¡Aquí está con nosotros Lidia Elizabeth Guevara! Lidia, de todos esos maletines, uno es el que le va a acompañar aquí a usted en el transcurso de esta noche. ¿Cuál va a ser ese maletín? El número diecinueve. Maletín diecinueve. ¿Con cuál continuamos? El uno. ¡Alejandra! Maletín número uno, por favor, muéstrame ese maletín. ¡Es centavo! ¡Ahí está el centavo! Con el diecisiete, Daniel. Maletín diecisiete. Anastasia, estamos a la búsqueda de cantidades ínfimas. Pequeño, pequeñito. Muéstrame ese maletín. Pequeñito, pequeñito. ¡Vein! Veinticinco mil dólares. ¿Qué puede? ¡Echo! Escojo, Daniel, el número dieciocho. ¡Ahí está! Maletín dieciocho. Maletín dieciocho. Pequeño, pequeño. Norma. Pequeñito. 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 Muéstrame ese maletín. Pequeñito. Pequeñito. ¡Cequeñito! 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 Y llegamos a uno de los momentos más emocionantes de trato hecho. En la columna izquierda ya no queda nada. Ofrece el señor banquero por comprar ese maletín la cantidad de nueve mil dólares por comprar ese maletín. Esto ya lo tengo en mis manos, pues sí hay trato. Hay trato. Trato hecho. Por la cantidad de nueve mil dólares, usted vendió un maletín que tenía cincuenta mil dólares.